Y que te puedo contar del amor, esa sensación que nos llena de alegría, que nos hace ilusionarnos No vivimos de eso pero, eso nos da fuerzas para continuar un día más Son experiencias, que no duran para siempre, que a la larga duelen y te hieren Por respeto a tu persona no voy a decir tu nombre, si sientes que te calas no me aspiro No te asombres, no agaches la mirada, sabes que fue ese hombre, te amaba con el alma pero ahora no respondes Sin aleje de ti, fue para tu buena suerte, nunca empecé en perderte, tampoco en detenerte No sé que nos pasó pero quiero agradecerte, no voy a pedir perdón ni tratar de convencerte Lo lindo que vivimos, las cosas que compartimos, los besos que nos dimos, las cosas que nos dijimos Marcado en el camino, promesas que nos cumplimos, tratando de ser felices y al final pues nos perdimos Quiero dejarte claro y aunque ya no haya reparo, un amor diferente con nadie te comparo En mi vida malviviente entre muertos y disparos, prefiero verte lejos aunque sientes desamparo Tuviste mi vida, mi mundo y mi camino, quiero darte la gracia por todo eso que vivimos Cometimos errores, por eso nos perdimos, no me siento culpable porque así quiso el destino Tuviste mi vida, mi mundo y mi camino, quiero darte la gracia por todo eso que vivimos Cometimos errores, por eso nos perdimos, no me siento culpable porque así quiso el destino Yo sé que por las noches dando vueltas por tu cama, vos sentís un vacío pues tu cuerpo aún me extraña Los polvos, los besos, también mis malas mañas, me lo podrás negar pero a mí tú no me engañas Ya que ha pasado el tiempo y es muy larga la distancia, me sigues adorando sin importar circunstancias Sigues mirando al cielo guardando la esperanza, que la vida te brinde una última chance Pero lo lamento porque no se va a poder, si quieres regresar pues no pienses en volver Mate los sentimientos y vos sos cosa de ayer, que te hace suponer que quiero volverte a ver Sigue tu camino y te deseo mucha suerte, no pienso rogarte tampoco en detenerte En la buena y en la mala siempre quise protegerte, de cura lo lamento nunca quise perderte Tuviste mi vida, mi mundo y mi camino, quiero darte la gracia por todo eso que vivimos Comentimos errores, por eso nos perdimos, no me siento culpable porque así quiso el destino Tuviste mi vida, mi mundo y mi camino, quiero darte la gracia por todo eso que vivimos Comentimos errores, por eso nos perdimos, no me siento culpable porque así quiso el destino De dedicación a esa persona, esa que alguna vez me hizo feliz, ni a la vez me hizo mal Esa que me hacía suspirar, por la que estaba dispuesto a vivir y a matar Y hasta que te perdí, me di cuenta que no me hacías falta, para continuar F.O.K.LOVE 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 F.O.K.LOVE